Vamos a hacer una cosa. ¿Citamos a la gente para la semana que entra? Sí, por favor, viernes. Venga, la semana que entra volvemos. Y ahora quedamos disfrutando con la música y el sabor de nuestra Nerea. ¡Hasta la semana que viene! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Tomasa, dale al timón, desde que no te veo que se me ve me perdió la guasa. Tomasa, dale al timón, Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo que se me ve me perdió la guasa. Tomasa estaba bailando el merengue y el tambor. De pronto le dio el timón para quitarle toda la guasa. Tomasa, dale al timón, Tomasa, Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo que se me ve me perdió la guasa. Tomasa, dale al timón, Tomasa, Tomasa, dale al timón. Toma! Desde que no te veo que a mí se me ve me perdió la guasa. ¡Es el audelino a la guitarra! Los muchachos de la orquesta tocaban el vámonos. De pronto salió Tomasa y dijo esto se acabó. Tomasita de mi vida, le dije apenas sin voz. Tomasa, no me desgaña, mira que pierdo el control. ¡Ay, Tomasa, dale al timón, Tomasa! Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo que se me ve me perdió la guasa. Tomasa, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo que a mí se me me perdió la guasa. ¡Ole, ole! ¡Es el Rafaela! Cuando mueves las caderas se me sube el vacilón. Tomasa sigue bailando y yo tocando el tambor. Los muchachos de mi barrio te siguen de luna a sol. Tomasa, no te das cuenta que eres más fuerte que el roma. Tomasa, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo que a mí se me me perdió la guasa. Tomasa, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo y desde que no te veo y desde que no te veo que a mí se me me perdió la guasa. ¡Se acabó! ¡Aplausos!